¡Ándale! Y regresamos con una exclusiva más De mi carnaledo, El Oso, Ernesto González En Los Ángeles, California Y en Lix, Puebla ¡Los brillantes, sí señor! ¡Cucucubia! El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajero recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Suave, suave Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Carlos Enrique Morales Sonido Estéreo Puebla En toda la organización Revolucionarios del barrio Allá en Los Ángeles, California Y esto se va para que la suene El pitupo y su pequeño Christian En Los Ángeles, California El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Dime Pensando en ti, mi amor Dime ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Fernando Meneses Sonido Vampiro Hasta Domingo Arenas Puebla Desde la Música 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 ¡Gracias por ver!